Muy bien, vamos a platicar hoy un poco el tema que se viene por parte del equipo de Cruz Azul. Hay algunos rumores, altas, bajas y noticias respecto a la Closura 2024, ya que Cruz Azul comienza a formar parte de su equipo para el siguiente semestre, luego del fracaso que hubo en el 2023. Y es por esa misma razón que hoy se habla de ya las altas oficiales. Está el tema de Martín Anselmi, que va a llegar como nuevo director técnico. El tema con Gabriel Fernández, pues el ex delantero de Pumas ya fue presentado con el equipo cementero, que habría pagado cerca de 12 millones de dólares, una cantidad importante. Con tan solo 30 años, el campeón de varios clubes, Lorenzo Farabelli, de Argentina y Copa Sudamericana, llega como respaldo del Cruz Azul. El tema de Gonzalo Pioibi, Kevin Nier, Camilo Cándido y Luis Jiménez. Ahora, oficialmente hubo algunas bajas. Está el tema de Jurado, Diver Cambindo, Moisés Beira, Kevin Castaño y Jesús Dueñas, quienes son los que están considerados para salir del equipo. Y hay rumores todavía en cuanto al tema de llegadas. Pero antes de continuar, me encantaría invitarte, porque si a ti te gusta todo este tema de los fichajes y playeras de fútbol en un precio increíble, te invito a que te lances aquí a la descripción de este video, y utilices mi código de descuento FUTBOLMX para que te puedas llevar 10% de descuento y envío gratis hasta tu casa. Definitivamente una opción súper interesante que no te puedes dar el lujo de perder. Así que lánzate por ella, que vale muchísimo la pena. Bien, la situación en este momento y lo que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo, es el hecho de intentar hablar del tema de Guadalajara respecto también a una venta con Alexis Vega. Bueno, Alexis Vega, de acuerdo con información de Fox Sports y 2DN, en la directiva del Cruz Azul se encuentran negociaciones con Chivas acerca del traspaso de Vega, pues se habla de un acuerdo por un valor de 3 millones de dólares y de un esfuerzo del jugador que aceptaría una reducción salarial respecto a lo que ganaba en Guadalajara. Es uno de los futbolistas que más suena en este momento y veremos si por ahí se puede llegar al precio, que definitivamente es una opción importante por parte del equipo. Así que ojo con esta situación, con esta llegada, esperemos se pueda dar esta oportunidad y bueno, se dé un tema interesante referente al equipo de Guadalajara. Entonces ojo con el tema, con su posible llegada y obviamente desearlo mejor en ese sentido pues para el equipo de Cruz Azul en caso de que se dé. Otra de las posibilidades es el tema de Alfonso González, que ya suena bastante, ha estado sobre la mesa, se coloca como una muy buena opción y bueno, veremos si al final el equipo podría llegarle al precio, que creo que sería importantísimo. Así que hasta aquí la información el día de hoy, veremos qué ocurre en cuanto al tema de estas actualizaciones por parte del equipo de Cruz Azul y platicar también el tema de algunos rumores de salida, ya que por ahí se habla el tema de Carlos Alcedo, que ha sido un futbolista que llegó en la apertura 2023, pero ya se prepara su salida. El defensa central parece que tiene todo arreglado con Braavos para volver al equipo de la frontera. Por otro lado está el tema de Jesús Dueñas, quien lleva a Cruz Azul a petición del Tuca, pero tampoco entra en planes para el siguiente torneo. Lo mismo para Alonso Escobosa, el exjugador de América y Santos le buscan a Comodo, ya que no entra en planes en el para 2024. Así que creo que es algo que bien se veía venir, es algo que no estaba sobre la mesa y bueno, situaciones complicadas la de el club. Así que bien, esta es la información que tenemos en este momento, ustedes déjenlo aquí abajo qué piensan de todas estas actualizaciones. Y bien, la verdad es que sí, se dan buenos temas que habría que comentar en este sentido para el club. Así que por lo pronto les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Obviamente pues no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Y hasta la próxima emisión. Cuídense muchísimo y hasta luego. Chao, chao.